Precaución, obra en construcción, dice el cartel ubicado en Avenida San Lorenzo y Calle Odiar y tiene que ver con una importante obra que ha comenzado a realizarse en la ciudad de Concordia. Muchas veces se había anunciado, se había mencionado en diferentes medios la posibilidad de la instalación de un hipermercado nuevo en nuestra ciudad y lo cierto es que, bueno, esto ha comenzado a concretarse en este lugar, acceso a la ciudad de Concordia, una obra que, bueno, tiene o ocupa varias manzanas y que por estos días se puede apreciar ya el trabajo que se ha realizado de cerramiento del predio de maquinaria, tratando de nivelar justamente todo el lugar. Como decíamos, es una nueva cadena de hipermercados que va a estar llegando a la ciudad de Concordia, que ha comenzado con el armado de todo el lugar, de todo lo que va a ser justamente el edificio del hipermercado, una obra que, bueno, va a demandar obviamente varios meses de trabajo y según se ha informado, una vez que esté concluida y que esta sucursal que tiene o que va a tener aquí en la ciudad de Concordia, empleará a más de 100 personas en los diferentes puestos de trabajo y diferentes horarios que tendrá la atención al público. Por lo tanto, para la ciudad, sin dudas que será una obra más que importante y una empresa que dará mucho trabajo a muchas familias concordiencias. Es por eso que si uno transita por esta zona de salida y entrada a Concordia por Avenida San Lorenzo, se va a encontrar con este predio totalmente cerrado y como decíamos, hoy por hoy, con gente trabajando, con maquinarias, con gente que están realizando un trabajo de nivelación del terreno. Nueva cadena de hipermercados que llega a la ciudad, ha comenzado el trabajo, faltan varios meses, pero que, como decíamos, más de 100 familias tendrían trabajo en este nuevo hipermercado de la ciudad.